Buenas noches con todos. Como rector de la Universidad Espíritu Santo UES, tengo el gusto de presentar a ustedes este espacio de opinión, Contrastes, donde analizamos efectivamente los contrastes que estamos viviendo en esta segunda década del siglo XXI, Contrastes Políticos, Culturales, Sociales y Educativos. Evidentemente, el acontecimiento de mayor importancia para nosotros en este momento son las elecciones presidenciales y legislativas en los Estados Unidos. Desde 1948, el modelo democrático de los Estados Unidos se ha convertido en el espejo en el que todas las sociedades del mundo occidental se miran para tratar de lograr el equilibrio de poderes, las libertades, el respeto a la institucionalidad. Para ello, para analizar este proceso, contamos en esta noche con la presencia de distinguidos académicos locales e internacionales, a quienes desde ya agradezco su presencia. Al director del programa, el doctor Pablo Alarcón. A los equipos de la Facultad de Comunicación y de la Escuela de Derecho de la UES. A nuestra editora, encargada de este programa, la académica y periodista de esta universidad, Katherine Calero. Muchas gracias. Katherine, por favor. Gracias, doctor. Muy buenas noches y bienvenidos todos a este nuevo Espacio Contrastes, un programa UES de análisis donde trataremos diferentes temas de interés nacional e internacional. Mi nombre es Katherine Calero, periodista y docente de la Facultad de Comunicación de la UES. Y hoy estaré a cargo de la edición Estados Unidos, Espejo a la Democracia, la cual abordará las repercusiones jurídicas, económicas, políticas y sociales de las últimas elecciones de los Estados Unidos. Y para ello, le damos la bienvenida a nuestros invitados. Desde la Florida State University, tenemos al profesor de Derecho David Landau, Associate Dean for International Programs y Ph.D. en Ciencias Políticas de la Universidad de Harvard. También nos acompaña aquí en el estudio de televisión Irene Vélez, profesora de Comunicación Política en la UES, máster en Acción Política y Fortalecimiento Institucional, analista y consultora política. Y el economista Francisco Suet, expresidente de la Junta Monetaria, exministro de Finanzas, decano de la Facultad de Emprendimientos, Negocios y Economía de la UES y analista económico. Profesor Landau, bienvenido nuevamente. A su criterio, ¿cuáles son las implicaciones globales sobre los resultados de las recientes elecciones en los Estados Unidos? Pues, esta vez estamos hablando de los Estados Unidos y creo que esa elección ha estado muy interesante y la verdad es que ya no sabemos exactamente qué significa por algunas razones, ¿no? Lo más fundamental es que yo creo que hay todavía un riesgo de la erosión democrática acá en los Estados Unidos, ¿no? ¿Qué está pasando? En ese sentido es que es bastante claro quién fue el ganador y eso fue el candidato Biden y la verdad por bastante fue una... pues, él ganó por menos que las encuestas pero en cualquier caso decisamente, ¿no? Fue bastante claro como bastante amplio la diferencia entre los dos. pero lo que está pasando acá hace el momento es... preocupante en el sentido de que estamos formando algunos intentos no sabemos exactamente qué significa pero quizás son intentos para cambiar los resultados de la elección eso no sabemos a ver los casos ya en los tribunales y algunas cosas pasando pasando que son la verdad son bastante raros, ¿no? Entonces hay un miedo acá, la verdad que sea posible algunos ataques antidemocráticos ¿Va a haber cambio presidencial tras las últimas declaraciones del presidente Donald Trump de que no habría esta transición de poder? Siempre es difícil saber qué está pasando siempre es complejo como sabemos él dice cosas y a veces es difícil saber si son serias qué significan y también es cierto que el presidente es una cosa la administración y el gobierno federal son distintas en algún sentido entonces la verdad es que todavía no sabemos yo yo tengo el sentido de que el riesgo de lo que sería más o menos un golpe no un golpe militar pero un golpe todavía es bastante bajo ¿no? yo creo que lo más probable es que él va a decir cosas y seguir diciendo cosas y nunca va a hacer por ejemplo un discurso de acusación no va a pasar Gracias profesor continuamos Irene ¿cuál es tu diagnóstico general de estas elecciones que han generado mucha información mucha opinión durante las últimas semanas? Bueno primero que nada gracias Kate por este espacio y solamente quería sumar algo al comentario anterior sobre si Trump va a permitir o no la transición y yo creo que así como hemos visto bastantes imágenes históricas en el 2020 también vamos a ver imágenes históricas en el 2021 y no descarto que el presidente vaya a ser escoltado por las fuerzas armadas de la Casa Blanca no descarto esa imagen en que pueda llegar a nuestros celulares y a las páginas en enero 21 así que creo que el 2021 también va a dar de qué hablar eso creo que va a ser un golpe este cierto punto para por un momento por un lado uno puede decir por supuesto Estados Unidos es una república el presidente no controla las fuerzas armadas sino que hay algo superior responden a algo superior sin embargo hay una polarización cada vez más fuerte de parte de la sociedad Trump no creo que quiera salir diciendo he perdido o aceptando hasta el último día no nos sorprenda va a decir que hubo fraude porque su intención en algún momento será regresar ya en medio se lo puede sentir y si no regresa él dejarle el camino para sus hijos entonces al menos si hubiera tenido que responder esa pregunta diría vamos a ver alguna portada interesante pero bueno respondiendo sobre el diagnóstico en la actualidad hablamos de ganadores y perdedores y yo creo que los primeros perdedores fueron las encuestas las encuestas al final del día gana Biden y de hecho gana por los 290 votos electorales que les asignaron pero la diferencia no fue tal el sentirse al borde del precipicio se sintió cuando los 17 puntos que estaba en ciertos estados o 10 puntos o 12 puntos de diferencia fueron 0,7 un punto y demás entonces la pregunta ahí es ¿qué está pasando? como punto 2 en general de este diagnóstico puedo decir que Trump no fue perdón no fue la marea azul que se imaginaron que iba a ser se necesitó más de una pandemia se necesitó que las minorías salieran a las calles no para vencer al mito de Trump sino simplemente para poderle ganar y es importante esto de aquí Trump y sus seguidores no es que han perdido la fe en el candidato sino tal vez ciertos sectores republicanos ha recibido más votos que en el año 2016 entonces eso de ahí es un punto interesante tocar porque definitivamente estos no hubieran sido los resultados si Biden no hubiera sido el candidato demócrata si hubiera ganado un Bernie Sanders si hubiera ganado alguien de alguien de una minoría si hubiera ganado alguien más de izquierda más progresista en Estados Unidos el candidato demócrata no hubiera tenido opción ¿por qué? Biden lo entendió muy bien al principio él trató de estar con Black Lives Matter trató de estar con grupos minoritarios de migrantes trató de estar con las mujeres trató de estar con grupos LGBTI pero después se distancia de eso ¿por qué? porque necesita llegar al voto moderado no le alcanza a las minorías por así decirlo necesita llegar al voto que está un poco indeciso necesita calmar un poco su discurso y por eso nos recuerda constantemente toda su trayectoria en Estados Unidos para que no dé miedo votar por él eso es muy importante ahorita en la actualidad Biden lo tiene eso muy claro él no puede ser el candidato de las minorías aunque las minorías como probablemente lo conversaremos aquí fueron el trampolín debería de deber tal vez debería de deberse a ellos al final del día la mayor cantidad de sus votos sí son de ellos son los que tal vez lo pusieron ahí simbólicamente sin embargo él tiene muy claro que ahorita necesita convertirse en el presidente de todos necesita convertirse en este common ground necesita decir volvamos a este este centro ¿por qué? porque lo que está hoy día en juego en Estados Unidos es todo es su esencia como nación Hillary Clinton el día de hoy subió la carta que le dejó George padre Bush a su esposo diciéndole tu éxito es el éxito de todo el país y entonces los demócratas generales están tratando de decir Trump nos está quitando la esencia nos está quitando nuestra historia nos está haciendo parecer bueno eso no lo dijo ella esto lo digo yo cuando uno ve a Trump en Estados Unidos es como ver caudillos en Latinoamérica que buscan minar la institucionalidad y tal vez en otros países no estamos tan acostumbrados a decir se respeta el consejo nacional electoral o se respeta la judicatura pero en Estados Unidos sí el colegio electoral es algo que se ha respetado entonces es un momento interesante el 78% de los republicanos 70 y 78% creen que ha habido fraude de los que votaron esto puede ser un golpe en general el día de hoy estamos hablando que para la cultura democrática hay un golpe para la cultura en sí para el me gusta Estados Unidos porque aquí sí somos una república hay un golpe sin embargo si las instituciones prevalecen lo más importante se habrá salvado listo Irene muchísimas gracias por tus aportaciones seguimos ahora con el economista Swett usted economista como ex alumno de la Princeton University de los Estados Unidos y habiendo formado parte de la comisión que acompañó al expresidente del Ecuador León Febrez Cordero a la Casa Blanca a un encuentro con el ex mandatario estadounidense Ronald Reagan ¿cuál es su evaluación de este proceso electoral? ¿Polo? Gracias por cierto por la invitación Estados Unidos es un referente es un es el país referente del mundo y es la democracia más antigua es una democracia que ha tenido una sucesión de poder ordenado a lo largo de 250 años aproximadamente o 225 años desde el momento en que empezaron las sucesiones presidenciales y es una es una situación anómala la que se está viviendo si nos ponemos a pensar en la historia en el año 60 en la elección entre John Kennedy y Richard Nixon efectivamente se dijo o se sugirió que podría haber habido algún fraude que fue propiciado por el entonces political boss jefe político Richard Daley de el alcalde de Chicago por mucho tiempo que supuestamente pues habría provocado una un fraude lo que se llama el ballot stuffing para que John Kennedy ganara esa elección luego de eso hay que pasaron 40 años hasta que hubo pues la situación anómala esta anómala pero muy diferente el año 2000 entre George Bush y Al Gore y se decidió por 500 534 votos del estado de Florida hubo la intervención de la corte suprema de justicia para básicamente establecer algo que constitucionalmente es admitido en la ley en el ordenamiento jurídico americano de que los estados son tienen la capacidad para poder contar los votos ahora daba la casualidad de que en el estado de Florida el gobernador del estado era el hermano del candidato presidencial y que naturalmente habría un interés porque su hermano gane sea lo que fuere no obstante que perdió la votación popular a George Bush la primera en su primera elección de todas maneras fue electo presidente y para tener una idea de lo que es el respeto a la institucionalidad fue al señor Gore que le tocó presidir la sesión del senado en la cual él lo declara finalmente pues luego del luego del de hecho el cómputo en el colegio electoral lo declara presidente a su contrincante eso es respeto a la ley evidentemente este respeto a la ley este respeto a la institucionalidad es algo que no se ha demostrado en el caso del señor Trump él ya lo dijo lo vino anunciando desde siempre él sabía que de alguna manera él estaba por debajo del candidato Biden Biden había ganado su espacio había llegado pues había llegado a la nominación y podía exhibir como de hecho es verdad el que es de todos los candidatos que ha habido para presidente de los Estados Unidos el más calificado en el sentido de los años de servicio tanto en el legislativo como congresista y luego como senador y posteriormente como vicepresidente el presidente Obama durante ocho años 47 años es una larga historia y Biden pues no es el tipo de personaje que levanta sospechas de ser de ser un extremista es un centrista es un es un una una persona que nace de la maquinaria del gobierno federal que puede ser muy buena o muy mala considerada por muchos pero en el fondo yo creo que la si bien Trump hasta inicios del año tenía ventajas sobre cualquier contrincante tanto por el tema de la de la economía fundamentalmente y de algunas decisiones que habían sido bien vistas por su electorado de repente le cae encima la pandemia y en la pandemia él exhibe una falencia de decisión difícil de entender porque para una persona inteligente y políticamente letrada como él lo demostró el ignorar el peligro de la pandemia y luego cuando se le vino encima simplemente mantener que la pandemia pues era era una un poco más que una una gripe fuerte y que esa gripe fuerte podía ser manejada y que ya estamos doblando la esquina y el bajonazo que esto de aquí produjo en la en la economía americana el hecho de de tener de pasar del mayor número de empleos creados al mayor número de desempleos creados en el lapso de dos semanas pues sin lugar a dudas que fue un golpe bajo para la la estrategia de reelección de del del candidato Donald Trump ahora todo esto nos lleva a a pensar que primero que tenemos una un un momento atípico no ha habido otros casos en la historia americana en los cuales podamos decir que hay siquiera la sospecha de un golpe de estado un golpe de estado contra la democracia porque la constitución es muy clara dice que el 20 de enero a las 12 del día cese el mandato cese el mandato y no hay más presidente entonces que pasa en ese momento tiene que haber la sucesión finalmente y para para terminar con este primer análisis yo creo que Trump al final y en esto estoy de acuerdo con la apreciación del profesor landau él pues está haciendo táctica de retraso delaying tactics que de alguna manera pues ok yo voy a entregar el poder pero te la voy a hacer complicada no te voy a entregar ni vas a ser parte de la entrega de los datos de la inteligencia bueno eso terminará el momento que la directora de General Services Administration de una vez por todas le entregue el certificado al señor Biden que es él el presidente electo y que luego sea corroborado por el colegio electoral por lo demás también hay un efecto de resaca política porque no puede simplemente Trump irse contra la marea de la opinión pública que de alguna manera no acepta la idea de que aquí hay un fraude de que aquí hay una conspiración por parte de las autoridades para cambiar resultados resultados que por lo demás son absolutamente concluyentes estadísticamente y ya no solamente estadísticamente porque se ha contado papel por papel hasta el último voto todos los votos han sido contados y en consecuencia de eso no puede haber duda alguna de los resultados esto de aquí tiene probablemente y hoy día en una en un programa que pude captar había una alguien hizo una reflexión que me parece importante es el hecho de que Trump puede hacerle bien difícil la vida al señor Biden si por ejemplo ordena un ataque para destruir la capacidad nuclear de Irán para evitar que haya cualquier acuerdo entre o cualquier posible renegociación del acuerdo es una sería una movida que especulativamente ya es alta pero que ciertamente tendría una serie de efectos bastante serios posiblemente potencialmente catastróficos hay que ver qué es lo que ocurre porque por ejemplo Rusia y China todavía no aceptan a Biden como presidente electo y en consecuencia están esperando a ver qué pasa con Trump en definitiva qué es lo que hay lo que hay es una situación atípica hay un hay un comportamiento totalmente atípico hay una provocación de por medio hay un afán de permanecer en el escenario político y Trump no debería de preocuparse de eso va a permanecer él tiene 71 millones de votos y quien tiene 71 millones de votos tiene un capital político importante pero Biden es el ganador tanto del voto popular con 76 millones de votos como el balotaje en en el colegio electoral gracias economista profesor Landau me escucha a su criterio cuáles son las implicaciones de los resultados electorales en el modelo de democracia representativa y el equilibrio de poderes sobre el rol de los Estados Unidos como un modelo una democracia que es en algún sentido todavía un modelo por el mundo aunque como sabemos muy muy imperfecta y creo que lo interesante es eso puede decir algo antes quizás un poco más con un poco más énfasis pero para mí es una vergüenza lo que está pasando acá durante la transición para decir que había fraude y muchísima ese nivel de desconfianza en la gente creo que la verdad es que eso va a tener efectos por mucho tiempo no sé exactamente cuáles pero si si siga así que como la mitad de la población no tiene ninguna confianza en las elecciones pues claramente tenemos muchos problemas eso es una cosa sobre después de la acción creo que va a ser muy interesante vamos a ver si todavía puede funcionar nuestro sistema en en ese sentido nosotros pues tenemos si miramos históricamente había momentos de mucha tensión pero por ejemplo durante la segunda mitad del siglo XX hemos tenido una algunos resultados bastante buenos cuando el gobierno estaba dividido en el sentido de que el congreso del presidente fueran de partidos diferentes y eso va a pasar creo esta vez tenemos dos elecciones todavía en Georgia pero lo más probable es que vamos a ver un senado de los republicanos una cámara por probablemente como siete ocho asientos por el partido democrático y Biden va a ser presidente entonces vamos a ver qué pasa con 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 ese tipo de 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 configuración del poder históricamente pues hasta posible por ejemplo pasar legislación muy importante ok gracias profesor Irene cuál es tu interpretación sobre los resultados obtenidos en determinados estados que tradicionalmente habían sido identificados como republicanos o como demócratas pero que en esta ocasión han marcado una notable diferencia qué implicaciones tendría eso para la gobernabilidad para el pacto social bueno los estados que han sido siempre republicanos o bueno desde 1952 que ya es bastante tiempo casi 70 años están Arizona y Georgia y la pregunta es qué pasó ahí también está el caso de Florida que queremos bueno los demócratas quieren pensar que es liberal y no se entienden como como hay este vuelco pero bueno también tenemos un Florida que podríamos decir sorprendió este qué qué pasó en Arizona si nosotros vemos en Arizona y en Georgia no es que ha pasado un evento trascendental que haya hecho que todos vayan ido a votar por por el otro partido sino que los resultados son 49.7 versus 49.1 qué nos dice eso que en Estados Unidos no solamente hay estados rojos y estados azules sino que dentro de los estados hay ciudades rojas y ciudades azules y no solamente en este momento rojo o azul sino son trumpistas o no trumpistas que es en esta elección ha sido tan polarizada y tan radical que utilizar una mascarilla significa que eres de un bando o puede ser que seas del otro así que no es solamente que están divididos sino que tenemos poblaciones dentro de un mismo estado lo demuestran los datos que no se reconocen los unos con los otros que ya no se ven como estadounidenses de diferentes partidos sino que se ven como hasta cierto punto enemigos ya incompatibles eso de ahí es un problema para la gobernabilidad absolutamente y para el pacto social también porque los los mínimos en los que antes acordábamos en respetarnos y demás yo ya veo que tú eres para mí una amenaza en la forma en la que estoy pensando entonces no es que tenemos un estado de california azul versus un estado de montana rojo sino que dentro de arizona tenemos ya una polarización como puede remediarse esto como puede salvarse la gobernabilidad como puede mantenerse el pacto social bueno va a depender muchísimo de Biden Biden lo sabe y por eso ya dice yo no creo ni en rojos ni en azules yo creo en americanos y así tuvo que entrar va a depender mucho de los partidos políticos los demócratas creo que entienden que tienen que tratar de ganar y moderar un poco su discurso pero los republicanos ahí están en un signo de interrogación porque pareciera que el elector republicano si quiere de alguna forma esta radicalización entonces a qué van a jugar los republicanos a encontrarse en la mitad o mantener este capital político qué pasó en arizona qué pasó para que haya este cambio bueno arizona nevada ya no son los estados que uno se imagina el vaquero el republicano no ya no en nevada tenemos que antes era muy republicana en nevada de repente tenemos las vegas tenemos una ciudad cosmopolita liberal y desde entonces se ha ido un poco más por el lado demócrata eso pasa las grandes ciudades más liberales de más comercio de más diversidad tienden a irse por lo demócrata y arizona le ha pasado eso phoenix cada vez se hace más un centro donde van especialmente personas de california colorado del estado de washington más jóvenes más liberales y han ido cambiando el voto entonces ya no es este bastión de sueño republicano sino que ya son cada vez más ciudades punto uno punto dos en arizona específicamente hay bastantes conservadores que dijeron si votamos azul pero no para ser demócratas sino por ser patriotas porque a ese a ese trump no lo reconocemos como republicanos nosotros somos de mccain mccain fue el senador de arizona el que estuvo contra obama y la esposa de mccain sale diciendo bairén es porque es es lo más central y lo más americano que tenemos y el último punto que es interesante para nosotros analizar es el voto latino que casi antes no se había pronunciado de como se pronunció ahora 1.2 millones de latinoamericanos en arizona fueron a votar 85% de sus votos latinoamericanos fueron para bairén y absolutamente determinantes porque se movilizan por su historia migratoria porque ellos son los que han llegado de méxico han tenido un proceso realmente difícil de adaptación de legalización y demás de ver a niños enjaulados ha habido una movilización y terminaron votando ese es un voto latino que no se puede comparar con el estado de florida que tiene latinoamericanos que han huido o de dictaduras que han huido que son de otra clase social y que votan diferente entonces bueno eso es lo que está pasando se están movilizando no es que el sector que apoyaba a trump lo ha dejado de apoyar en esas ciudades tal vez ciertos que dicen republicans for biden ciertos que si si pasó pero es que los que antes no se movilizaban como fue el voto latino o iphone empezó black life matters incluso en phoenix empezaron a tener más voz e ir de abajo hacia arriba a cambiar los resultados muy interesante irene y vamos ahora con el economista sweat economista me escucha cuáles son las repercusiones económicas y políticas de estos resultados tanto para ecuador como para latinoamérica en general bueno sin duda sin duda que las relaciones de el ecuador con eeuu han llegado a un punto bastante auspicioso ha habido un rescate importante de la de la relación entre los dos países y eso sin lugar a dudas es algo positivo para para nosotros esto tiene su razón de ser porque el presidente Moreno llevó a cabo una una política que progresivamente se distanció de la política más bien de hostigamiento abiertamente antiamericana de su antecesor tuvo mucho que ver también con el hecho de que hace unos seis meses se promovió el nombramiento de la señora Ivonne Baki para que sea la embajadora y yo conozco personalmente del caso que sin lugar a dudas pues la señora Baki que tiene que tiene una enorme capacidad personal para manejar los temas de la diplomacia y que tiene una experiencia importante en Washington tiene una amistad personal con el presidente Trump en este caso las amistades cuentan por la personalidad del señor quien de inmediato pues se sintió se sintió bien se sintió bien que que en América Latina tuviese un un referente tuviese una una cabida la política americana tuviese este acercamiento esto se reflejó en varios hechos puntuales uno la liberación de las flores ecuatorianas de suerte tal que éstas puedan entrar dentro de los términos más favorables sin tener que pagar aranceles uno dos el apoyo que la administración americana la administración del señor trump le dio al ecuador para poder recibir un paquete de financiamiento del fondo monetario internacional por seis mil cuatrocientos millones de dólares de los cuales cuatro mil millones serán desembolsados durante el gobierno de moreno y eso tiene un efecto importante para para los efectos de curar por lo menos paliar la situación de desastre financiero que vive el país ahora mismo se está se sigue avanzando en las mesas de trabajo para tratar de llegar a un acuerdo comercial acuerdo comercial al cual se debió de haber llegado allá por el año 2005 2006 pero que bueno ya todos sabemos que no ocurrió todos estos son momentos de apertura que sin lugar a dudas tienen peso para la economía ecuatoriana y para la circunstancia política del país y la pregunta es entonces bueno si tenemos algo tan bueno qué pasa entonces con con Biden van ellos porque supuestamente son proto socialistas o de izquierda o lo que sea tener un departamento de estado cuya política sea más bien de aceptación de el socialismo siglo 21 como una plataforma válida política y democráticamente válida para intervenir en la política del ecuador quiénes van a estar en el departamento de estado no solamente en el departamento de estado quiénes van a estar en el departamento del tesoro en el mismo pentágono y en todas las otras agencias quién va a ser el comisionado de comercio quién va a representar todos esos quiénes van a estar ubicados en estos sitios ahora ya los conocemos pero no sabemos quiénes van a estar en un gobierno de Biden bueno eso se curará el momento que se descubran los nombres y se sepa quiénes son y se tengan sus antecedentes lo que yo creo que por otro lado el presidente electo Biden durante su carrera en el senado fue chairman jefe del comité de relaciones exteriores en otras palabras no es una persona que desconoce a américa latina porque le puedo le puedo decir con fe cierta de conocimiento que en el comité de relaciones exteriores del senado de los estados unidos se tiene la mayor dotación de inteligencia que se pueda tener respecto a américa latina y de en realidad de todo el mundo porque están expuestos a todos los temas globales pero específicamente en el caso en el caso de nuestra circunstancia hay el hecho de que Biden no es un ignorante de américa latina no es un ignorante no es un ignorante de ecuador es alguien que tiene tiene como este experiencia en los temas internacionales y si asumimos por el momento que es una persona que que tiene una visión del liderazgo americano global ya no solamente dentro de Estados Unidos ya no solamente ser un presidente para todos los americanos sino que ser un presidente americano que en la tradición que ha habido con Estados Unidos pues comanda presencia y comanda liderazgo si asumimos todo eso entonces bueno habrá que esperar y ver y obviamente empujar por el mismo sendero y no solamente eso sino reforzar reforzar estas relaciones que por cierto también en lo comercial tendrán que ser reforzadas tanto con los países de la alianza para el pacífico como por ejemplo con Rusia que es nuestro mayor cliente de bananos como con China que también es nuestro mayor cliente de camarones simplemente para dar dos ejemplos lo que importa en el en el interés público nacional del ecuador es su conveniencia y su conveniencia naturalmente tiene que ver con acceso a mercados con una posición geopolítica que no lo comprometa en temas internos de otros estados que lo aleje de conflictos externos y que lo mantenga dentro de una posición en lo posible neutral y apartada de estas tendencias que naturalmente pesan sobre los países así que yo creo que dentro de esa circunstancia a mí me parece que la opción de Biden bueno está por verse la opción con Trump ha sido buena y asumiendo que él tuviera efectivamente una segunda administración bueno pues entonces habría que seguir cultivando esa relación porque es lo que le interesa al país gracias economista y para finalizar esta pregunta es para los tres y a través de esta pregunta también les pido que concluyan con todo lo que hemos revisado y visto esta noche Estados Unidos seguirá siendo el modelo de democracia liberal para el mundo profesor bueno es una muy buena pregunta yo no sé yo creo que pues hay lo que puedo hacer es que hay riesgos de dos tipos ¿no? hay un riesgo del corto plazo que si es sobre la transición es muy difícil para pensar que no va a pasar ¿no? que pero al mismo tiempo solamente hablando desde acá yo creo que si hay un ambiente tenso diferente que antes es un momento difícil como estaba diciendo antes creo que los riesgos son bajos pero sí existen y eso para mí me parece voy a decirlo en inglés ¿no? we are playing with gasoline and matches en el sentido en el sentido de que estamos jugando un juego muy peligroso creo que también lo probable es que es más una estrategia como política quizás comercial en algún sentido por el presidente pero es peligroso en cualquier caso en el largo plazo si podemos ver transición y todo hay problemas interesantes sobre el modelo si todavía funciona y me parece es interesante es difícil saber exactamente la respuesta ¿cómo podemos arreglar los problemas políticos sistemáticos que tenemos? porque sabemos que son más culturales que institucionales como casi siempre y esos son difíciles arreglar con mecanismos de cambio formal al mismo tiempo me parece que sí necesitamos pensar en cambios formables constitucionales nosotros no hemos tenido un programa seria de cambio constitucional en mucho tiempo y la razón más básica es que es casi imposible cambiar la construcción pero me parece que en ese momento necesitamos pensar en ese tipo de ruta tenemos que pensar en el diseño institucional y creo que si no cambiamos nuestro modelo si no hacemos reformas es difícil decir que en 20 años 30 años vamos a tener una democracia de modelo y quizás no vamos a tener una democracia Irene tu criterio seguirá siendo modelo o no seguirá siendo modelo yo soy un poco más optimista pero tampoco estoy allá entonces entiendo el pesar yo creo que Estados Unidos como modelo de democracia y modelo de república va a salir incluso fortalecido especialmente pensando en la región en Latinoamérica porque esto podría considerarse y podría institucionalizarse formalizarse como el momento que la institución le ganó a un bravucón por así decirlo le ganó a alguien que estaba obsesionado con poder permanecer en el poder le ganó a alguien que quería estar por encima de la ley porque a diferencia del caso de Bush con Al Gore cuando se dio todo el proceso no hubo estas declaraciones de nosotros ganamos y nos robaron aquí antes de demostrar ni siquiera ponerlo a consideración ya hay un resultado que Trump lo canta entonces esto podría ser un recordatorio a los países que estamos en vías de institucionalización de lo importante de los frenos y contrafrenos del poder incluso creo que eso va a ser un poco más complicado si podría llamarnos la atención la descentralización del poder y los estados federados donde cada colegio electoral es responsable de sus urnas por así decirlo una cosa es decir en el país se hizo porque el sistema de cómputo pero como pruebas que en 52 sistemas de cómputos con 52 gobernadores diferentes han estado todos alineados para hacerte fraude a ti también creo que gana el sentido de que existe un proceso en caso pero para que se abre ese proceso entre las cortes y demás se tiene que presentar evidencias hasta este momento lo que podemos nosotros ver es discurso 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 de que un doctor de que un señor que miren lo que este señor del correo del postal dijo pero evidencia fuerte no hay y eso si uno le quita de enseñar evidencia para tener un discurso nada más le quita la esencia de los Estados Unidos de lo que es así que yo creo que si podría ser un ejemplo democrático sin embargo ejemplo como civilización ahí podríamos estar hablando porque ver a la democracia más antigua del mundo de instituciones fuertes y demás que los comercios hayan cerrado sus balcones hayan cerrado sus puertas hayan visto cómo se protegían porque no sabían cuáles iban a ser los resultados de las elecciones yo veía eso y decía ¿esto es Estados Unidos o es América Latina? no sé no quiero poner el nombre pero ¿qué es? o sea ¿qué tipo de democracia vivimos? ¿qué tipo de país tenemos en el que por miedo a los resultados hay que protegernos antes de eso? entonces ejemplo de democracia instituciones sí pero de civilización todavía creo que eso va a ser eso todavía Estados Unidos tiene que demostrarnos gracias Irene economista Suet su criterio en relación a este tema ¿seguirá siendo modelo o no Estados Unidos? mire hay más de 200 años de historia conjunta en las relaciones con los Estados Unidos acabé de leer una biografía de Simón Bolívar que por estar tan bien escrita nos presenta inclusive capítulos interesantes acerca de los apoyos y los desapegos que hubo entre la nación americana y la naciente nación que forjó Simón Bolívar en su momento acá en el sur igual que San Martín siempre ha habido cambios en esa en esa historia y en esa narrativa los el 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 desarrollo histórico de las sociedades tanto en Estados Unidos como en América Latina fue divergente y Estados Unidos por por las razones que 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 existen llegó a ser una una potencia mundial económica militar y cultural pero aparte de eso se siempre fue admirado y admirable el hecho que los Estados Unidos hayan podido forjar esas instituciones y hacer efectivo el imperio de la ley la este es un tema de fondo el imperio de la ley yo tengo más o menos unos seis décadas que que he ido a Estados Unidos lo conozco bastante bien me eduqué allá por mucho tiempo y tengo algún ancestro americano también en en mi familia bueno en todo caso siempre admiré esa ese respeto a la ley respeto a la ley que de todas maneras evoluciona en el tiempo por los las corrientes demográficas que van que van como es este poblando el país la sociedad americana en estos 60 años que le puedo decir 50 y pico de años que le puedo decir yo lo he visto lo he vivido he estado participando en momentos inclusive a nivel de la de la casa blanca como usted lo dijo viendo el centro del poder en el congreso he dado conferencias en la a la gente de la cámara baja me he he tenido amistad con senadores y he tenido amistad con congresistas y aparte de eso con jueces el fondo de todo esto el pilar que sostiene el imperio de la ley en este caso es la el poder judicial el sistema de cortes locales y federales y la corte suprema de justicia ya dos de los jueces conservadores el juez Roberts y el juez Kavanaugh se han pronunciado en el sentido el uno de ellos Kavanaugh que la función de la corte suprema no es la de legislar y esto es referente a obamacare a la affordable care act que es por tercera ocasión desafiada para que sea tirada al tacho de basura por la administración trump y por otro lado el juez supremo el juez Roberts dice que él pues piensa que hay solamente determinados aspectos de la ley que pueden ser observados pero no la ley enteramente entonces lo que esto significa y me da a mí un poco pausa para pensar de que no obstante los cambios estos demográficos que se han venido dando la diversificación de la cultura americana el hecho de encontrar estas dos fuerzas importantes de opinión la una los Estados Unidos rurales la gente blanca la gente trabajadora la gente que ha poblado digamos tradicionalmente el país y los migrantes de todas las de todos los colores de todas las culturas gran en la presencia de los afroamericanos y el creciente perfil de los hispanos sin lugar a dudas van a crear y crean cambios importantes pero me parece que en la medida y con esto termino me parece que en la medida en que Estados Unidos sigue sigue siendo la sociedad que ha sido a lo largo de 200 años que ha sabido inclusive llamar su mea culpa y pretender o lograr corregir sus errores como lo hizo con la ley de derechos civiles en 1964 perdón 65 durante el presidente el presidente Johnson yo creo que en la medida en que un país logra sanarse a sí mismo tener conciencia de república pues la democracia americana seguirá y seguirá nuestro modelo excelente economista suet y con la intervención precisamente del economista suet finalizamos este programa agradecemos a nuestros invitados por sus importantes aportaciones definitivamente este ha sido un análisis técnico y académico que nos lleva a reflexionar sobre el futuro de nuestros modelos democráticos sin duda alguna esto nos da parámetros de comparación que debemos aprovechar para fortalecer la democracia gracias a todos por acompañarnos y los esperamos en una nueva edición de contrastes hasta la próxima muy buenas noches gracias a todos